Comienza un nuevo ciclo, la esperanza sigue viva. Millonarios empezó la pretemporada con sus seis incorporaciones y 35 jugadores. Con 35 jugadores Millonarios comenzó la pretemporada. El trabajo de campo estuvo a cargo del preparador físico Emanuel Ligini. En la primera sesión estuvieron presentes los nuevos refuerzos del conjunto. Nicolás Biconis, arquero, Federico Insúa, David Macalister Silva, Carlos Ramírez, Kevin Rendón y Deyber Machado. El 95% llegó en estado óptimo y la verdad que me sorprendió porque han cumplido el trabajo. Y si bien fue el primer día, fue muy intenso y se cumplió con totalidad. Este martes llegarán al equipo los delanteros Andy Polo y Fernando Uribe para completar la lista de jugadores. Millonarios tiene programado hacer toda su pretemporada en la Sabana de Bogotá para preparar la Liga y la Copa Águila.